Antonio Albacete se afianza como líder de la clasificación general tras los brillantes resultados obtenidos el pasado fin de semana en el circuito de Smolensk en Rusia. Un segundo puesto en la primera carrera y un primero en la tercera consiguen una distancia de 17 puntos con su más directo perseguidor, el alemán Hotschenheim. Aunque fue siempre el más rápido en pista, dominando el warm-up, la sesión de calificación y la superpole, un percance en la salida de la primera carrera le hizo perder el liderato en favor de Norbert Kiss, que pasó primero bajo la bandera 4. De nuevo problemas con la caja de cambios, que dejaron en punto muerto al man del piloto español en la frenada de la primera curva. Afortunadamente, Hann no pudo adelantarle, pero el piloto húngaro aprovechó la coyuntura, rebasándoles a ambos y haciéndose con el liderato de la prueba, posición que ocuparía hasta cruzar la línea de meta. Los continuos ataques de Albacete para adelantar a Norbert Kiss dieron en hueso y no queriendo arriesgar más de lo necesario, se conformó con una cómoda segunda plaza, sabiendo que su más directo rival circulaba tras él con escasas posibilidades de adelantarle. La salida de la segunda carrera tampoco fue brillante y el piloto español perdía una posición que poco después recuperaría. Además, una avería en la dirección estuvo a punto de hacerle abandonar, aunque finalmente logró terminar, clasificándose sexto. El piloto de Renault, Marcus Bossiger, consiguió escaparse en solitario, adjudicándose una merecida victoria, mientras el resto de camiones se colapsaban tras el espectacular atasco que formó Mika Makinen. Tan solo un piloto logró rebasar el escollo a escasos 100 metros de la línea de meta, y ese no fue otro que Hochenhan. Qué casualidad cuando por todos es sabido que su vehículo se ha preparado en los talleres del alemán. No era el resultado deseado por Antonio Albacete, pero no fue un mal balance para la primera jornada en Rusia. El ambiente de preocupación era palpable en el Cepsa Track Team en la jornada del domingo. Aunque la avería de la dirección fue subsanada con la sustitución de las piezas defectuosas, Antonio Albacete no se sintió a gusto con la respuesta del camión durante el warm-up, pese a ser segundo en pista. Los mecánicos se afanaron durante la hora previa a la clasificación y el resultado fue una nueva pole position para el piloto español. Fue implacable y no les dio opción a alguna a sus rivales, dominando la prueba de principio a fin. Un espectacular accidente, provocado por la rotura de la suspensión del camión de Adam Latko, que se llevó por delante a Norberkis, provocó la salida del Cepsi Track. Afortunadamente, ambos pilotos resultaron ilesos y una vez retirados restos y vehículos de la pista se reanudó la carrera. Antonio Albacete consiguió una gran ventaja respecto a sus más directos perseguidores, cruzando en solitario bajo la bandera a cuadros. No ha sido difícil, la verdad es que después del error cometido ayer, hemos variado unas cosas en la manera del cambio y iba mucho mejor. Entonces no he fallado en ninguna de las dos salidas y bueno, he visto que David mantenía bien a raya a Joken y eso me ha permitido pues el ir manteniendo la carrera sin cometer ningún error y viendo que Joken no podía con David, pues bueno, me ha dado un poco de respiro, pero ninguna carrera es fácil, pero esta no ha sido difícil, estoy contento porque hemos quedado delante de Joken y son más puntitos los que tenemos de cara al campeonato. En la cuarta carrera, la salida con parrilla invertida enviaba al español a la octava posición, aunque consiguió terminar sexto en una prueba que finalmente venció Mika McKinney. Y ahora se impone un merecido mes de descanso. El campeonato se reanudará el último fin de semana de agosto en el trazado de Mosto, donde equipos y pilotos volverán a coincidir para proporcionarnos altas dosis de velocidad, decibelios y sobre todo, espectáculo. ¡Suscríbete al canal!